Ven a mi dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor, que tengo el corazón partido en dos Oh, dame, amor, quiero más, de esa bendita forma en que me miras, solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón. Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor, acércate y amame, amor, no tengas miedo y solo amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor, acércate y amame, amor, no tengas miedo y solo amame, tal vez no esté en el pueblo todavía, pero tarde o temprano va a llegar, así que hay que preguntar en hoteles, pensiones y casas de asistencia. ¿Cómo se llama, señor? Alex Moncada, pero va a dar cualquier otro nombre. Y ni la mujer que atiende mi casa, ni mi representante, saben nada de lo que me pasó. Ellos todavía piensan que estoy de vacaciones. Si en esa cárcel cometieron tantas irregularidades como dices, no es extrañarse que se les haya pasado notificar al consulado norteamericano. O que no lo hayan hecho por temor a que los del consulado descubrieran precisamente esas irregularidades. O bien cabe otra posibilidad, que durante el incendio se haya quemado mi expediente y entonces el acta de defunción sea falsa. No lo creo, ¿eh? ¿Y por qué no? Eso explicaría el por qué no hay registro de llamadas en los recibos telefónicos. Bueno, de todos modos habría una forma muy rápida de averiguarlo. ¿Cuál? Presentándome a la embajada y, bueno, diciendo que perdí el pasaporte y que quiero uno nuevo. No. No, eso sería peligroso. Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hago un viaje yo a Isla del Rey. Voy a la cárcel y pregunto por ti. No creo que se nieguen a darme informes. Ah, pero tú pagas los gastos del viaje. Hombre, claro. Si es una cosa, no es mala idea. Bueno, déjame llamarle a mi primo y luego nos ponemos de acuerdo. ¿Qué dice el doctor? Parece que todo está normal. Bueno, lo que aconseja es que Oriana sea atendida inmediatamente por un psicoanalista. Dijo que los dos debemos ir a tomar terapia de pareja. Bueno, sí, claro. Señorita Casasola, ¿quiere pasar, por favor? Gracias. Lo mío es rápido. Adelante. ¿Cómo ha estado, señorita Casasola? Bien, doctor. Gracias. Pedí esta consulta no para mí, sino porque quiero que me diga cómo ha encontrado a mi sobrina. Físicamente bien, ¿no se lo dijo? Sí, sí. Pero usted quiere que vaya con un psicoanalista, ¿no? Creo que tanto Oriana como su esposo deben acudir a una terapia de pareja. ¿Pero por qué? Porque no hay entendimiento en sus relaciones íntimas. Este es un problema bastante común, señorita. A veces es la mujer la que tiene complejos o traumas que le impiden llegar a una satisfacción completa. Y otras veces el responsable es el varón. Pero si su sobrina está insatisfecha, es necesario encontrar una solución. Sí, sí, claro. Porque este tipo de frustraciones luego redunda en problemas más serios. Problemas que hasta pueden conducir al divorcio. Especialmente si de pronto surge otro hombre. ¿Qué me quiere decir, doctor? ¿Acaso Oriana le ha mencionado a alguien? Únicamente le estoy exponiendo una posibilidad. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Luego termina, Clara. Sí, señorita. Ya tengo la solución. ¿A qué? Al problema de Alex Moncada. Encontré a Franco López y le propuse ir a Isla del Rey y preguntar en la cárcel. ¿Que él vaya a Isla del Rey? ¿Te has vuelto loco? No. Me ofrecía ir yo. ¿Y por qué? Permítame explicarte. Él sospecha, no sé por qué motivo, que el acta de defunción de Moncada es falsa. ¿Tú se lo dijiste? No. Y déjame hablar. Se trata de hacer algo para que no corras peligro. Y para que Moncada tampoco pague por un delito que no cometió. ¿Y a ti qué te importa este hombre? Ya te dije, no me parece justo. Por otra parte, si recupera su personalidad y se le da dinero, es más factible que se tranquilice y no insiste en desquitarse de lo que le hicieron. ¿Y cómo le piensas hacer? Pues fingiré ir a la Isla igual que hizo tu hermano. Luego regreso y les digo que a las autoridades de la cárcel se les pasó notificar a la Embajada Norteamericana de su muerte y que soborné a alguien para que destruyera el expediente. ¿A poco te lo va a creer? Sí, porque le voy a sugerir que vaya a la Embajada Norteamericana a solicitar que le den un nuevo pasaporte, alegando que el suyo se extravió. Los de la Embajada, antes de expedírselo, obviamente le van a pedir antecedentes penales y como estos no existen, se lo van a dar. Entonces no tendrá por qué dudar de lo que le dije. No está mal. Con su dinero volverá a los Estados Unidos, hará su vida de siempre, convencido de que tu hermano no tuvo nada que ver y que lo que le pasó fue mala suerte. Roberto, te quiero mucho solo. Es la primera vez que alguien se preocupa por mí. ¿De veras no se lo has contado a nadie? Ay, claro que no. Pero lo que me extraña es que la hermana de la señora Oriana no haya llegado todavía. Hace meses que murió don César. ¿Y según lo que le dice en la carta iba a venir luego el vejo? Pues sí. Hola, niñez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos hablar un momento? Sí, sí, señor. Ay, con permiso. Linda, tu amiguita. Tú también eres bonita. Vengo a devolver lo que me llevé. Mejor no le digas nada a Flavio. Pero es que el licenciado antes de irse se ropa un llave al escritorio. Hazte la loca. Oye. ¿Qué quería? A ver, son las cosas que se llevó. ¿Quién es? No, no sé. No quiere que se lo cuente al licenciado y hasta me dio dinero para que me quede callada. Es bastante. Sí, pero se lo voy a devolver. Ay, no seas tonta.